Eso por Stephen King, parte 27 Décimo primera, Paseos Número 1. Ben Hanscom inicia la retirada Richie Tossier bajó del taxi en la triple intersección de las calles Kansas, Center y Main. Ben lo despidió en lo alto de Up Mile Hill. El conductor era el hombre religioso de Bill, pero ni Richie ni Ben lo sabían. Dave había guardado un moroso silencio. Ben habría podido bajarse con Richie, pero le pareció mejor que cada uno iniciara el paseo a solas. De pie en la esquina de Kansas y Deltree, Ben contempló al taxi que se perdía en el tráfico, con las manos hundidas en los bolsillos. Tratando de quitarse de la mente la horrible escena del almuerzo, no pudo. Sus pensamientos insistían en volver a esa mosca gris oscuro que había salido de la galleta de Bill, con sus alas venenosas pegadas al lomo. Trataba de apartar de su mente esa imagen enfermiza y creía haberlo conseguido, solo para descubrir, cinco minutos después, que su mente estaba otra vez en lo mismo. —Estoy tratando de justificarla de algún modo —pensó, dando a la expresión no el sentido moral, sino el matemático. Los edificios se construyen observando ciertas leyes naturales. Las leyes naturales pueden expresarse en ecuaciones, y las ecuaciones deben justificarse. —¿Dónde estaba la justificación de lo ocurrido menos de media hora antes? —¡Déjalo! —se dijo, no por primera vez. —¡Si no puedes justificarlo, déjalo! —¡Muy buen consejo! El problema consistía en que no podía seguirlo. Recordó que, un día después de haber visto a la momia en el canal congelado, su vida había seguido como de costumbre. El niño sabía que eso había estado muy cerca de atraparlo. Pero su vida seguía. Fue a la escuela, hizo su examen de aritmética, visitó la biblioteca al salir de clase y comió con su buen apetito habitual. Simplemente había incorporado a su vida lo que había visto en el canal, y si había estado a punto de morir en sus manos... Bueno, los chicos estaban siempre al borde de la muerte. Cruzaban la calle a toda carrera y chapoteaban en el lago, hasta descubrir súbitamente que ya no hacían pie. Caían de las barras para aterrizar sobre el culo, y de los árboles directamente de cabeza. En ese momento, de pie bajo la leve llovizna, frente a la ferretería Trustworthy, que en 1958 había sido casa de empeño. Frati, hermanos, recordó Ben. Los escaparates estaban siempre llenos de pistolas, rifles, navajas de afeitar y guitarras colgadas, como animales exóticos. Se le ocurrió que los chicos eran más capaces cuando se trataba de casi morir. También para incorporar lo inexplicable a la vida. Creían implícitamente en el mundo invisible. Los milagros, tanto los blancos como los negros, debían ser tornados en consideración, pero no detenían el mundo bajo ningún concepto. A los diez años, una súbita conmoción de belleza o de terror no estaba reñida con dos buenas salchichas con queso a la hora del almuerzo. Pero cuando uno crecía, todo eso cambiaba. Uno ya no permanecía despierto en la cama, seguro de que algo acechaba en el ropero o rascaba la ventana. Pero cuando algo pasaba de verdad, algo más allá de la explicación racional, los circuitos se sobrecargaban. Uno empezaba a retorcerse y hacía cosas raras con los nervios. No podía incorporar lo ocurrido a la experiencia vital. No lo digería. Su mente insistía en volver a eso, tocándolo ligeramente con las zarpas, como el gatito con un ovillo de hilo. Hasta que, llegado el momento, se volvía loco o llegaba a un punto en el que ya era imposible seguir funcionando. Y si tal cosa ocurre, pensó Ben, eso me habrá atrapado. A todos nosotros estaremos listos. Echó a andar por Kansas Street, sin conciencia de estar dirigiéndose a ningún lugar en especial, y de pronto pensó. ¿Qué hicimos con el dólar de plata? Aún no lo recordaba. El dólar de plata, Ben. Beverly te salvó la vida con él. Tal vez a todos. Y especialmente a Bill. Eso estuvo a punto de destriparme antes de que Beverly... ¿Hiciera qué cosa? ¿Y cómo pudo dar resultado? Ella lo hizo retroceder y todos lo ayudamos, pero... ¿Cómo? De pronto, una palabra acudió a él. Una palabra que no tenía ningún significado, pero que le erizó la piel. Chod. Bajó la mirada a la acera y, por un momento, vio la forma de una tortuga dibujada con tiza. El mundo pareció arremolinarse ante sus ojos. Los cerró con fuerza, y cuando volvió a abrirlos, vio que no era una tortuga. Solo una rayuela medio borrada por la lluvia. Chod. ¿Qué significaba? No lo sé. Dijo en voz alta. Cuando miró alrededor, apresuradamente por si alguien lo había oído hablar consigo mismo, vio que había salido de Kansas y que estaba en la avenida Costello. Durante la comida había dicho a los otros que solo en los Barrens se había sentido feliz siendo niño. Pero eso no era del todo cierto. Existía otro lugar. Por casualidad había llegado a ese otro lugar. La biblioteca pública de Derry. Se detuvo frente a ella durante unos minutos con las manos todavía en los bolsillos. No había cambiado. Admiró su línea tanto como lo había hecho de niño. Como tantos edificios de piedra que han sido bien diseñados. Lograba confundir con sus contradicciones al observador. Su solidez de roca se equilibraba de algún modo con la delicadeza de sus arcos y sus columnas esbeltas. Su aspecto era, a un tiempo, achaparrado y seguro como un banco y limpiamente grácil. Bueno, era grácil, sí, comparado con otros edificios de la ciudad, sobre todo los erigidos a principios de siglo. Sus ventanas, entrecruzadas por finas barras de hierro, tenían una redondeada gracia. Esas contradicciones las salvaban de la fealdad. A Ben no le sorprendió del todo experimentar una oleada de amor por ese sitio. En la avenida Costello no había grandes cambios. Mirando alrededor distinguió el centro municipal de Derry. Se descubrió preguntándose si el mercado de la avenida Costello estaría aún en el punto donde la avenida, que era circular, se unía con Kansas Street. Cruzó el prado de la biblioteca, notando apenas que estaba mojándose las botas, para echar un vistazo al pasaje videado que comunicaba la biblioteca de los adultos con la infantil. Tampoco, tampoco había sufrido cambios. Desde allí, casi bajo las ramas de un sauce llorón, vio pasar a varias personas, en ambos sentidos. Lo invadió el viejo deleite. Entonces olvidó de verdad lo que había pasado al terminar la comida. Recordaba haber ido a ese mismo lugar. Cuando niño, en invierno, avanzando con la nieve hasta la cadera, para quedarse allí durante unos quince minutos. Iba cuando estaba oscureciendo. Recordó, y también entonces, eran los contrastes lo que lo llevaban a ese sitio y lo retenían allí. Con los dedos entumecidos y la nieve derritiéndose dentro de sus botas de goma. Mientras el mundo se ponía purpúreo con las tempranas sombras del invierno, y el cielo tomaba, al este, el color de la ceniza, al oeste, el de las brasas. Hacía frío, tal vez doce o trece grados bajo cero, más aún si soplaba el viento de los helados barrens, como ocurría con frecuencia. Pero allí, a menos de cuarenta metros de donde él estaba, la gente iba y venía en mangas de camisa. Allí, a menos de cuarenta metros, había un camino o tubo de luz brillante, blanca, arrojada por tubos fluorescentes. Los niños pasaban juntos, riendo. Los novios de la secundaria iban de la mano, y la bibliotecaria los obligaba a soltarse cada vez que los veía. Era algo mágico. Con una magia en él, con su corta edad, no había sabido atribuir a cosas tan mundanas como la energía eléctrica y la calefacción a petróleo. La magia era aquel reluciente cilindro de luz y vida que conectaba a esos dos edificios oscuros, como una cuerda de seguridad. La magia era observar a la gente que pasaba por él, cruzando el oscuro terreno nevado, a salvo de la oscuridad y el frío. Eso les daba un aspecto amable. Tardo o temprano, él seguía caminando, como ahora, y rodeaba el edificio hasta la puerta principal. Pero siempre se detenía a mirar hacia atrás, como ahora, antes de que el abultado hombro de piedra de la biblioteca para adultos le ocultara ese delicado cordón umbilical. Melancólicamente divertido por el sordo dolor de la nostalgia, Ben subió los peldaños hasta la puerta de la biblioteca para adultos. Se detuvo por un momento en la estrecha galería, justo detrás de las columnas, siempre tan alta y fresca, por caluroso que fuera el día. Después abrió la puerta con sus cerrajes y una ranura para introducir libros y entró en silencio. La fuerza de los recuerdos estuvo a punto de aturdirlo al encontrarse bajo la mansa luz de los globos luminosos. No era una fuerza física, como un golpe en la mandíbula o una bofetada, sino esa extraña sensación de que el tiempo se dobla sobre sí mismo. La sensación de algo ya vivido. Ben la había experimentado anteriormente, pero nunca con una fuerza tan desorientadora. Durante el par de segundos que estuvo junto a la puerta, se sintió literalmente perdido en el tiempo, sin estar seguro de su edad. Tenía treinta, ocho u once años. Allí reinaba la misma quietud, quebrada solo por algún susurro ocasional. El golpe seco de un bibliotecario sellando libros o avisos de vencimiento de préstamos. El discreto murmullo de las páginas al volverse. Amó la calidad de la luz como la había amado entonces. Entraba en diagonal por las altas ventanas, gris como ala de paloma en esa tarde lluviosa. Una luz que tenía algo de soñolienta y perezosa. Cruzó el suelo de linoleo rojo y negro, cuyo diseño estaba borrado casi por completo, tratando, como en aquellos tiempos, de silenciar el ruido de sus pasos. La biblioteca para adultos se elevaba en una cúpula central, donde se amplificaban todos los sonidos. Vio que las escaleras de hierro en caracol que llevaban a las estanterías aún estaban allí. Una a cada lado del escritorio principal que tenía forma de herradura. Pero también vio un diminuto ascensor en forma de jaula, que había sido agregado en algún momento de los 25 años transcurridos desde que él se fuese con su madre. Fue un alivio, en cierto modo. Aligeraba esa sofocante sensación de cosa ya vivida. Se sintió como un invasor al cruzar el amplio espacio, como un espía de otro país. Esperaba que la bibliotecaria sentada ante el escritorio levantara la vista, lo mirara y le diera el alto con voz clara y sonora, que haría trizas la concentración de todos los lectores para centrarla en él. —¡Ey, usted! —Sí, a usted le hablo. —¿Qué hace aquí? —¿No tiene nada que hacer aquí? —Usted es forastero. —Es de otro tiempo. —¡Salga de aquí ahora mismo antes de que llame a la policía! La bibliotecaria levantó la vista. Sí, era una joven bonita. Por un momento absurdo, Ben tuvo la sensación de que la fantasía iba a hacerse realidad cuando aquellos ojos celestes se encontraron con los de él. Pero los ojos siguieron de largo, indiferentes, y Ben pudo volver a caminar. Si era un espía, no lo habían descubierto. Pasó bajo el caracol de una de aquellas escaleras de hierro forjado estrechas y empinadas, para buscar el corredor que llevaba a la biblioteca infantil. Notó divertido, y solo después de haberlo hecho, que había cruzado otro camino de su antigua conducta. Acababa de mirar hacia arriba, esperando, como cuando era niño, ver a alguna muchacha con faldas que bajara por esos escalones. Recordaba, ahora sí podía recordar, que cierto día, sin motivo alguno, a los ocho o nueve años había mirado hacia arriba, directamente bajo la falda de una bonita estudiante de secundaria. Sus ojos se toparon con una prenda interior de color rosa. Así como el súbito destello del sol en el brazalete que Beverly Marsh llevaba en el tobillo, había arrojado una flecha de algo más primitivo que el amor y el afecto hacia su corazón. Aquel último día de clases de 1958, así también le había afectado la visión de la braguita rosa. Ella recordaba haberse sentado ante una mesa de la biblioteca infantil para pensar en ese inesperado espectáculo durante veinte minutos, encendidas las mejillas y la frente, con un libro sobre la historia de los trenes abierto ante él sin leer. Su pene era una dura ramita dentro de los pantalones, una rama que había hundido sus raíces hasta el vientre. Se imaginó casado con ella, en una casita de las afueras y disfrutando de placeres que no comprendía en absoluto. Los sentimientos habían pasado, con tanta brusquedad como habían aparecido, pero nunca más pudo pasar bajo la escalera sin mirar hacia arriba. No volvió a ver nada tan interesante o conmovedor. Cierta vez una gorda que bajaba con lento cuidado, y él apartó la vista apresuradamente avergonzado como un violador. Pero el hábito persistió, y ahora, ya adulto, acababa de repetirlo. Caminó lentamente por el corredor acristalado, notando otros cambios. Había carteles amarillos que rezaban, A la OPEP le encanta que usted malgaste energía eléctrica. ¡Ahorre un vatio! Pegado sobre los interruptores. Cuando entró en ese mundo a escala reducida, de mesas y sillas de madera blanca, ese mundo donde las fuentes de agua estaban a un metro veinte de altura, vio que las fotos enmarcadas no eran de Dwight Eisenhower y Richard Nixon, sino de Ronald Reagan y George Bush. Pero esa sensación de algo ya vivido volvió a abatirse sobre él. Quedó indefenso y sintió el aturdido horror del hombre que, tras media hora de chapotear inútilmente, descubre que la costa no se acerca, que se está ahogando. Era la hora de los cuentos. En el rincón, un grupo de diez o doce pequeños había formado un semicírculo de sillas diminutas y escuchaba. ¿Quién camina trip-trap sobre mi puente? Leyó la bibliotecaria, con el tono grave y gruñón del duende del cuento. Y Ben pensó. Cuando levante la cabeza, veré que es la señorita Davis. Sí, será la señorita Davis, y no habrá envejecido un solo día. Pero cuando ella levantó la cabeza, Ben vio a una mujer mucho más joven de lo que había sido la señorita Davis, aún en aquel entonces. Algunos de los niños se taparon la boca para reír, pero otros se limitaron a observarla. Sus ojos revelaban la fascinación eterna del cuento de hadas. ¿Sería derrotado el monstruo? Soy yo, Billy el cabrito, quien camina trip-trap sobre tu puente, prosiguió la bibliotecaria. Y Ben, pálido, pasó a su lado. ¿Cómo puede ser el mismo cuento? ¿El mismísimo cuento? ¿Voy a creer que se trata solo de una coincidencia? Pues no lo creo. Maldita sea, no lo creo. Se inclinó hacia la fuente de agua. Tuvo que agacharse tanto como Richie cuando hacía sus reverencias orientales, diciendo, ¡Salami! ¡Salami! Debería hablar con alguien, pensó presa del pánico. Con Mike, con Bill, con alguien. ¿Sería cierto que alguien está ligando pasado y presente, o es solo mi imaginación? Porque si es cierto, no estoy seguro de estar preparado para tanto. Yo... Cuando miró hacia el escritorio, su corazón pareció detenerse por un momento, antes de empezar a latir al doble de la velocidad habitual. El cartel era simple y directo. Y familiar. Recuerda el toque de queda. Levantar la mirada al pasar bajo la escalera de caracol. Allí en Derry había un eco mortífero. Y solo cabía esperar que ese eco pudiera ser alterado lo suficiente para que les permitiera escapar con vida. —¡Cielos! Murmuró, frotándose una mejilla con la palma de la mano. —¿Puedo ayudarlo, señor? Preguntó una voz a la altura de su codo. Ben dio un pequeño respingo. Era una muchacha de unos 17 años, de pelo rubio oscuro, que llevaba recogido a los lados de la cabeza con hebillas rectas. Ayudante de bibliotecaria, por supuesto. También las había habido en 1958. Eran estudiantes de secundaria que ordenaban los libros en los estantes. Enseñaban a los pequeños a usar el fichero. Ayudaban con los deberes escolares. Y orientaban a los desconcertados estudiantes con las bibliografías y las notas al pie. Se les pagaba una miseria, pero siempre había jovencitas dispuestas a hacerlo, porque era un trabajo agradable. Analizando con más atención, la cara simpática pero interrogante de la chica, recordó que él ya no tenía nada que hacer allí. Era un gigante en la tierra de los pequeños. Un intruso. Si en la biblioteca para adultos se había sentido incómodo por la posibilidad de que alguien lo mirara o le dirigiera la palabra, allí, en cambio, le resultaba un alivio. Para empezar, demostraba que él seguía siendo adulto. El hecho de que la muchacha no usara sujetador bajo su camisa también lo alivió en vez de excitarlo. Se necesitaba alguna prueba de que estaba en 1985 y no en 1958. La tenía en los visibles puntos de los pezones contra la tela de algodón. —No, gracias —dijo. Luego, sin motivo, se oyó agregar. Estaba buscando a mi hijo. —¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Tal vez lo haya visto. La chica sonrió. —Conozco a casi todos los que vienen. —Se llama Ben Hanscom, dijo él, pero no lo veo por aquí. —Dígame cómo es y si lo veo le daré un mensaje. Ben comenzaba a incomodarse y a lamentar haberse metido en eso. —Bueno, es bastante gordito y se me parece un poco, pero no se preocupe, señorita. Si lo ve, dígale que su padre estuvo aquí camino de casa. —Muy bien, lo haré —dijo ella sonriendo. Pero la sonrisa no le llegó a los ojos y Ben comprendió súbitamente que ella no se había acercado a hablarle por simple cortesía ni por voluntad de ayudar. Era ayudante en la biblioteca infantil de una ciudad donde, en los últimos ocho meses, nueve niños habían sido asesinados, viendo a un desconocido en ese mundo a escala reducida, donde los adultos rara vez entraban, como no fuera para dejar a sus hijos o para recogerlos. Cualquiera sospechaba, naturalmente. —Gracias, le dijo con una sonrisa que trató de ser tranquilizadora y salió como si se lo llevara el diablo. Volvió por el corredor a la biblioteca de adultos y se acercó al escritorio siguiendo un impulso misterioso. Pero se suponía que esa tarde era preciso seguir los impulsos, ¿no? Seguir los impulsos y ver a dónde llevaban. La bonita bibliotecaria se llamaba Carol Danner. Detrás de ella, Ben vio una puerta con un panel de vidrio opaco. Sobre el vidrio se leía Michael Hanlon, jefe de bibliotecarios. —¿Puedo ayudarle? preguntó la señorita Danner. —Creo que sí, dijo Ben. —Es decir, eso espero. Me gustaría sacar un carnet. —Muy bien, dijo ella cogiendo un formulario. —¿Está domiciliado en Derry? —Actualmente no. —En ese caso, ¿cuál es su dirección? —Carretera rural Star 2 Hemingford Foam en Nebraska. Hizo una breve pausa, algo divertido por la expresión de la mujer, y agregó el código postal. 59341. —¿Es una broma, señor Hanscom? —No, en absoluto. —¿Entonces, piensa mudarse a Derry? —No, no lo tengo pensado. —¿No le parece que es mucho viajar para llevarse un libro en préstamo? ¿No hay bibliotecas en Nebraska? —Es algo sentimental, dijo Ben. En cualquier otro momento le habría resultado embarazoso explicar eso a una desconocida, pero descubrió que no lo era. Crecí en Derry, ¿sabe? He vuelto ahora por primera vez desde que era niño. Estaba paseando, observando los cambios y las cosas que siguen iguales. Y de pronto se me ocurrió que por los 10 años vividos aquí, entre los 3 y los 13 años, no tengo una sola cosa que me los recuerde, ni siquiera una postal. Tenía unos dólares de plata, pero perdí uno de ellos y regalé el resto a un amigo. Supongo que quiero un recuerdo de mi niñez. Es tarde, pero ¿acaso no dicen que es mejor tarde que nunca? Carol Danner sonrió, y su bonita cara se convirtió en hermosa. Muy bien, dijo. Si quiere pasar 10 o 15 minutos observando la biblioteca, cuando vuelva al escritorio le tendré el carnet preparado. Supongo que debo pagar una taza por no ser de la ciudad y todo eso. ¿Cuando era niño tenía carnet? Sí, claro. Ben sonrió. Exceptuando a mis amigos, creo que ese carnet de la biblioteca era lo más importante. De pronto, una voz llamó, cortando el silencio de la biblioteca como un bisturí. Ben, ¿quieres subir aquí? Ben giró en redondo, dando un respingo culpable, como hacen todos cuando alguien grita en una biblioteca. No vio a nadie que conociera, y un momento después se dio cuenta de que nadie había levantado la mirada. Nadie daba señal de sorpresas o de fastidio. Los ancianos seguían leyendo sus periódicos y revistas. En las mesas del cuarto de referencias, dos estudiantes secundarias tenían la cabeza metida en una montaña de papeles y de fichas. Varios curiosos estudiaban las hileras de libros señalados con el cartel Obras de ficción contemporáneas, préstamo a siete días. Un viejo tocado con una ridícula gorra de chofer, la pipa fría apretada entre los dientes. Seguía ojeando una carpeta de dibujos de Luis de Vargas. Ben volvió a mirar a la joven que la observaba, intrigada. ¿Le ocurre algo? No, dijo Ben sonriente. Me pareció oír algo, creo que estoy más afectado por el viaje de lo que pensaba. ¿Qué me decía? En realidad, era usted el que estaba hablando, pero yo estaba a punto de agregar que si tenía usted carnet cuando residía aquí, su nombre todavía estará en los archivos. Ahora tenemos todo en microfilm. Creo que las cosas han cambiado un poco desde que usted era niño. Sí, en Derry han cambiado muchas cosas, pero muchas otras parecen seguir igual. De cualquier modo, puedo buscarlo y prepararle un carnet de renovación. Son gratuitos. Oh, estupendo, dijo Ben. Antes de que pudiera agradecer, la voz volvió a romper el silencio sacramental de la biblioteca, ahora vociferando con ominosa alegría. Sube arriba, Ben. Sube, culo gordo. Ven a ver tu vida, Ben Hanscom. Ben carraspeó. Se lo agradezco, agregó. No hay de qué. Ella lo miró inclinando la cabeza. ¿Empieza a hacer calor afuera? Sí, un poco. ¿Por qué? Está... Fue Ben Hanscom. Aulló la voz. Venía desde arriba, desde las estanterías. Ben Hanscom mató a los niños. ¡Atrápenlo! Transpirando, concluyó ella. ¿De veras? Fue la estúpida réplica de Ben. Se lo haré preparar de inmediato, prometió ella. Gracias. La joven se encaminó hacia la vieja máquina de escribir que ocupaba la esquina de su escritorio. Ben se alejó lentamente, con el corazón convertido en un tambor. Sudaba, sí. Sentía las gotas que le caían por la frente, por las axilas, por el vello del pecho. Al levantar la vista, vio al payaso Pennywise de pie, en lo alto de la escalera izquierda. Lo miraba. Tenía la cara blanca de pintura gracienta. Sus labios sangraban lápiz labial en una sonrisa de asesino. Las cuencas de sus ojos eran agujeros vacíos. Sostenía un manojo de globos en una mano y un libro en la otra. No es un payaso, pensó Ben. Es eso. Aquí estoy, en medio de la biblioteca pública de Derry, en una tarde de primavera de 1985. Soy un hombre adulto y me veo cara a cara con la peor pesadilla de mi niñez. Estoy frente a frente con él. Sube, Ben, llamó Pennywise. No te haré daño. Tengo un libro para darte. Un libro y un globo. Sube. Ben abrió la boca para contestar. Si crees que voy a subir, estás loco. Pero de pronto comprendió que si lo hacía, todo el mundo lo miraría. Todo el mundo pensaría, ¿Quién es ese loco? Oh, ya sé que no puedes responder. Siguió Pennywise y soltó una risita. Pero casi te engañé, ¿verdad? Disculpe, señor, ¿tiene tío Pepe en botella de litro? ¿Sí? Ah, ¿y por qué no lo deja salir, pobre viejo? Perdone, señora, ¿podría decirme si su nevera está andando? ¿Sí? Entonces le conviene vigilarla para que no se escape. El payaso allá arriba echó la cabeza atrás con una carcajada chillona. Sus chillidos levantaron ecos en la cúpula, como una bandada de murciélagos negros. Ben tuvo que hacer un gran esfuerzo de voluntad para no taparse los oídos con las manos. Vamos, sube, Ben, llamó Pennywise. Quiero que hablemos en terreno neutral, ¿qué te parece? No voy a subir, pensó Ben. Cuando me acerque a ti no querrás verme, vamos a matarte. El payaso volvió a abramar de risa. ¿Matarme? ¿A mí? Y de pronto horriblemente su voz fue la de Richie Tossier, no exactamente la de él sino su voz de negrito. No me mate, Amito, que voy a ser un negro bueno. No mate a este pobre negrito, amo. Luego otra vez aquella carcajada estridente. Temblando, Ben cruzó el centro resonante de la biblioteca de adultos. Tenía náuseas. Se detuvo ante una estantería de libros y tomó uno al azar, con mano temblorosa. Sus dedos fríos ojearon el volumen. Esta es tu única oportunidad, Ben, clamó la voz atrás y arriba. Sal de la ciudad, vete antes de que oscurezca. Esta noche estaré persiguiéndote a ti. y a los otros. Eres demasiado adulto para detenerme, Ben. Todos son demasiado adultos. No conseguirán más que morir. Vete, Ben. ¿O quieres ver esto? Ben giró lentamente, siempre con el libro en las manos celadas. No quería mirar, pero parecía tener una mano invisible bajo el mentón, levantándole la cabeza más y más. El payaso había desaparecido. En lo alto de la escalera izquierda estaba Drácula, pero no un Drácula de película. No era Bela Lugosi, ni Christopher Lee, ni Frank Langella, ni Francis Lederer, ni Reggie Nalder, sino un anciano con la cara parecida a una raíz retorcida, mortalmente pálido. Sus ojos eran rojos, purpúreos, del color de los coágulos de sangre. Cuando abrió la boca, dejó al descubierto una serie de hojas de afeitar, dispuestas en ángulos en sus encías. Era como mirar un mortífero laberinto de espejos, donde un solo paso en falso podría cortarlo a uno en dos. ¡Crunch! aulló y sus mandíbulas se cerraron. La sangre le emanó de su boca en una inundación rojo-negruzca. Algunos trozos de sus labios cortados cayeron sobre la seda blanca de su fina camisa deslizándose por la pechera. Dejaban atrás sangrientas huellas de caracol. ¿Qué vio a Stanuris antes de morir? preguntó el vampiro a gritos, riendo por el agujero ensangrentado de su boca. ¿Vio a tío Pepe en botella de litro? ¿A David Crockett, rey de la frontera salvaje? ¿Qué vio Ben? ¿Quieres verlo tú también? ¿Qué vio? Y otra vez la risa estridente. Ben comprendió que él también iba a gritar. Sí, no había modo de contener el grito. Iba a surgir. La sangre estaba goteando desde el descansillo de la escalera en una horrible ducha. Una gota había caído en la artrítica mano de un viejo que leía el Wall Street Journal. Le corría por los nudillos, sin que él la viera, sin que la sintiera. Ben tomó aliento. Seguro que a continuación vendría el grito, inconcebible en el silencio de esa lluviosa tarde primaveral, tan chocante como el corte de un cuchillo o una boca llena de hojas de afeitar. En cambio, lo que surgió en un torrente desigual, tembloroso, balbuceando y no gritando como en plegaria, fueron estas palabras. Hicimos balines con él. Por supuesto, convertimos el dólar de plata en balines de plata. El señor de la gorra de chofer que había estado estudiando los dibujos de Vargas levantó ásperamente la vista. ¡Tonterías! Dijo. Ahora sí, la gente levantó la mirada. Alguien chistó al viejo. Perdón, dijo Ben en voz baja y temblorosa. Tenía la vaga conciencia de que el sudor le corría por la cara y de que tenía la camisa pegada al cuerpo. Estaba pensando en voz alta. ¡Tonterías! Repitió el anciano, levantando un poco el tono. ¡No se pueden hacer balas de plata con dólares de plata! ¡Es un error! ¡Cosa de historietas! ¡El problema es la gravedad específica! De pronto apareció la señorita Danner. Tendrá que guardar silencio, señor Brockhill, dijo con amabilidad. La gente está leyendo. ¡Ese hombre está enfermo! Dijo Brockhill mientras volvía a su libro. ¡Dele una aspirina, Carol! Carol Danner miró a Ben con expresión preocupada. ¿De veras se siente mal, señor Hanscom? Sé que es una terrible descortesía decir esto, pero se le ve muy mal. Ben dijo, almorcé comida china y no me ha caído bien. Si quiere descansar, en la oficina del señor Hanlon hay un catre. Podría... No, gracias, pero no. Lo que deseaba no era descansar, sino salir de ahí. Levantó la vista hacia el descansillo. El vampiro había desaparecido, pero había algo atado a la barandilla de hierro forjado que rodeaba el descansillo. Un globo. Y en su abultada superficie se leía una frase. Que te diviertas. Esta noche morirás. Su carnet ya está listo, dijo ella apoyándole una mano en el brazo. ¿Todavía lo quiere? Sí, gracias, dijo Ben. Aspiró profunda y trémulamente. Lamento este problema. Espero que se recupere, dijo ella. No daría resultado, dijo el señor Brokhill, sin levantar la vista de los dibujos ni quitarse la pipa apagada de la boca. Invento de las malas novelas, las balas saldrían a tumbos. Y Ben, hablando otra vez sin saber lo que iba a decir, dijo, eran balines, no balas. Enseguida nos dimos cuenta de que no podríamos hacer balas porque éramos niños. Yo tuve la idea de... ¡Shh! Dijo alguien. Brokhill clavó en Ben una mirada sobresaltada. Parecía a punto de decir algo, pero volvió a sus dibujos. Ya ante el escritorio, Carol Danner le entregó una pequeña tarjeta naranja que en la parte superior tenía un nombre impreso. Biblioteca Pública de Derry. Ben, asombrado, se dio cuenta de que era su primer carné de biblioteca en su vida adulta. El que tenía de niño había sido de color amarillo. ¿Estás seguro de que no necesita descansar, señor Hanscom? Me siento mejor, gracias. ¿Seguro? Él consiguió sonreír. Seguro. Sí, se le ve un poco mejor, comentó ella, pero lo dijo con vacilación, como si comprendiera que era cortés aún sin creerlo. Un momento después, ella puso un libro bajo el aparato de microfilmación que se usaba para registrar los préstamos de volúmenes. Ben sintió un matiz de diversión casi histérica. Es el libro que tomé del estante cuando el payaso comenzó a hablar con la voz del negrito. Se dijo, ella creyó que yo quería retirarlo. Acabo de retirar mi primer libro de la biblioteca de Derry después de 25 años y ni siquiera sé cómo se titula. Y no me importa, solo quiero salir de aquí, con eso basta. Gracias, dijo poniéndose el libro bajo el brazo. No tiene nada que agradecer, señor Hanscom. ¿Seguro de que no quiere una aspirina? Seguro, dijo él y entonces vaciló. ¿Sabe qué fue de la señora Starrett? Bárbara Starrett era la jefa de la biblioteca infantil hace tres años. Fue un ataque por lo que tengo entendido, una lástima porque era relativamente joven, 58 años. El señor Hanlon cerró la biblioteca por ese día. Oh, dijo Ben. Sintió que un hueco se le abría en el corazón. Eso era lo que pasaba cuando uno volvía a su antes era así, como dice la canción. Aunque la tarta estuviera recubierta de dulce, lo de dentro era amargo. La gente se había olvidado de uno o se moría o perdía el pelo y los dientes. A veces uno descubría que hasta había perdido la cabeza. Era grandioso estar vivo. Claro que sí. Lo siento, dijo ella. Le tenía precio, ¿verdad? Todos los chicos queríamos a la señora Starrett, dijo Ben, alarmado al sentir las lágrimas aflorar. ¿Se siente? Si vuelve a preguntarme si me siento bien, la voy a estrangular. Echó un vistazo al reloj y dijo, tengo que darme prisa, de veras, gracias por su amabilidad. Que se divierta, señor Hanscom. Claro, porque esta noche moriré. Se despidió y volvió a cruzar la sala. El señor Brockhill le observó por un instante, atento, suspicaz. Ben miró hacia el descansillo de la izquierda. El globo seguía flotando allí, atado con un cordel al hierro forjado. Pero la frase impresa en su curva decía, yo maté a Bárbara Starrett, el payaso Pennywise. Apartó la vista, sintiendo en su garganta que el pulso volvía a precipitarse. Salió a la calle y se sorprendió al encontrarse con la luz del sol. Arriba, las nubes comenzaban a desenredarse. Un cálido sol de mayo bajaba dando a la hierba un tono imposiblemente verde y fértil. Ben sintió que algo comenzaba a aflojarse en su corazón. Tuvo la sensación de que en la biblioteca había dejado atrás una carga insoportable. Entonces miró el libro que había retirado inadvertidamente y sus dientes se apretaron con fuerza. era Bulldozer de Stephen W. Meter, uno de los volúmenes que había retirado de la biblioteca el día en que se adentró en los Barrens para oír de Henry Bowers y sus amigos. Y hablando de Henry, la huella de su bota aún se veía en la cubierta. estremecido, torpe, le dio la vuelta. La biblioteca podía haber adoptado un sistema microfílmico, pero aún había un bolsillo en la tapa posterior con una tarjeta guardada adentro. En cada línea se veía un nombre escrito y el sello del bibliotecario, indicando la fecha en que debía ser devuelto. Ben leyó lo siguiente. Retirado Charles N. Brown Fecha de devolución 14 mayo 58 Retirado David Harwell Fecha de devolución 1 junio 1958 Retirado Joseph Brennan Fecha de devolución 17 junio 58 Y en la última línea de la tarjeta su propia firma infantil escrita con gruesos trazos de lápiz Benjamin Hanscom 9 julio 58 Estampado sobre esa tarjeta sobre la solapa del libro en el grosor de las páginas una y otra vez en borrosa tinta roja que parecía sangre se leía una sola palabra cancelado Oh Dios murmuró Ben no sabía que otra cosa decir eso parecía cubrir toda la situación Oh Dios Dios bendito se detuvo a la nueva luz del sol preguntándose qué le estaría pasando a los otros yo soy holistócrata si te gustó este vídeo por favor dale a like y compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones y si crees que lo merecemos por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon Paypal o tarjeta bancaria los datos están en la descripción de este material muchas gracias por tu compañía yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión a la próxima emisión a la próxima emisión Gracias.